Hola, en esta presentación voy a explicaros cómo programar robots de ABB con el lenguaje RAPID. Este va a ser el primer vídeo de un conjunto de mini tutoriales para aprender a programar en RAPID. El objetivo de este vídeo introductorio consiste en conocer las instrucciones básicas para la programación con RAPID, concretamente la sintaxis de programación, la definición de variables y constantes, el uso de operadores, funciones y procedimientos, así como el control de flujo del programa y el manejo básico de interrupciones. El controlador del robot ejecuta módulos de programa que contienen procedimientos y estos a su vez contienen un conjunto de instrucciones que posteriormente veremos. Cada módulo debe tener un procedimiento principal llamado main, como podéis observar que servirá como punto de entrada. Este podrá llamar a otros procedimientos como es el caso de my procedure en el ejemplo de código que os muestro. y que ejecutará una serie de instrucciones. Los módulos pueden tener un conjunto de variables y constantes que se definen normalmente al principio del módulo, como por ejemplo las configuraciones destino que pretendemos alcanzar con las instrucciones de movimiento. Las instrucciones podrían haberse puesto todas directamente en el procedimiento principal, si bien es recomendable organizar adecuadamente el código con otros procedimientos para una mejor reutilización del código. Aquí muestro algunas reglas generales del lenguaje rapid. Las instrucciones por lo general acabarán con punto y coma, a excepción de aquellas que tienen, utilizan unas palabras claves como por ejemplo proc y while, entre otras, porque disponen de otra palabra clave que es instrucción finaliza, como sería el caso de las palabras nproc y n while, respectivamente. Si queremos realizar comentarios debemos usar el signo de admiración. Rapid no distingue entre mayúsculas y minúsculas, pero se recomienda el uso de mayúsculas para lo que son las palabras claves y para ciertas instrucciones. Además, también se recomienda el uso del sangrado de líneas para una mejor lectura del programa. Rapid incluye tres tipos básicos de datos que son valores numéricos tipo num y que pueden almacenar valores enteros o reales. El tipo string permite almacenar cadenas de texto y el tipo de datos bool que permite almacenar números binarios como las palabras clave true y false. Pero bueno, también existen otros tipos de datos básicos que por ejemplo podrían definir datos numéricos como sería el caso del tipo byte, que para definir octetos, números definidos entre 0 y 255. Rapid permite almacenar datos en variables utilizando la palabra clave barra, pero también pueden almacenarse de forma persistente la información con la palabra clave pairs. La diferencia reside en que las variables pairs tienen o mantienen el valor incluso cuando el programa se detiene. Las constantes se declaran con la palabra clave const y necesita ser asignada en el momento de su declaración y no podrán modificarse posteriormente. Las variables pueden tomar diferentes valores gracias al operador de asignación que consiste precisamente en dos puntos igual. Aquí os muestro algunos sencillos ejemplos de declaración de variables y asignación de valores de diferentes tipos de variables y constantes. Como podéis observar, tenemos ejemplos para lo que serían variables del tipo var, que son volátiles y que al detenerse el programa perderían su valor, pero también tendremos un ejemplo con una variable tipo pairs, que sería persistente y que por tanto una vez ejecutado la instrucción que hay dentro de la subrutina main, el valor de esta variable sería dos. O la constante, por ejemplo, que he definido como el número pi. Bien, se disponen de operadores aritméticos clásicos para realizar sumas, restas, multiplicaciones y divisiones numéricas. También de operadores relacionales que comparan dos valores numéricos y que devolverán en este caso una expresión booleana, es decir, cierto o falso. Y también se dispone del operador de concatenación de cadenas de texto, que en este caso se define con el símbolo más, para unir dos cadenas de texto. En Rapid podemos definir procedimientos y funciones para organizar y reaprovechar adecuadamente el código. Quedan definidas por todo aquello que incluyamos dentro de las palabras claves proc y nproc y func y nfung, respectivamente. Las funciones deben necesariamente devolver un valor y para ello utilizaremos la palabra clave return. Además, pueden incluir argumentos de entrada opcionales y que definiremos como una lista separada indicándolas por comas y además indicando el tipo de variable y el nombre de la variable. Rapid incluye muchas funciones propias de diversa índole. Aquí sólo muestro los nombres de alguna de estas funciones que he considerado las más relevantes y también os pongo un ejemplo de uso. En este sentido se disponen de instrucciones para realizar cálculos matemáticos, trigonométricos, operaciones a nivel de bit, operaciones con números enteros, en fin, es cuestión de acceder al manual de Rapid para acabar de conocer todo el conjunto de instrucciones o funciones propias que incluya. Rapid incluye también la posibilidad de leer hasta dieciséis variables digitales de entrada y establecer el valor de hasta dieciséis variables digitales de salida. Por defecto, este tipo de señales permiten, por ejemplo, controlar una pinza o detectar la correcta posición de una pieza, ¿vale? Pero bueno, podemos ampliar estas variables simplemente pues metiendo módulos adicionales al controlador de nuestro robot y configurándolo adecuadamente en el programa. Además, podremos escribir mensajes en el flexpendant, es decir, el mando de control del robot, para poder conocer el estado en el que se encuentra nuestro programa y también dispone de funciones para medir, por ejemplo, el tiempo, para obtener la fecha actual o leer el reloj del sistema. Por supuesto, como todos los lenguajes de programación se disponen de instrucciones para realizar un control de flujo, así como las instrucciones condicionales y de salto, es decir, las clásicas instrucciones de tipo if o go to. Los bucles permiten repetir un procedimiento un determinado número de veces con las instrucciones while y for. En cualquier momento podemos interrumpir los bucles con la instrucción break. Si queremos realizar una espera, podemos usar la función wait time, pero también podemos utilizar la espera condicionada que utiliza o espera que una cierta expresión sea cierta o falsa, bueno, en este caso cierta, hasta que una señal digital, por ejemplo, tome un valor determinado. Para finalizar, indicar que el flujo de programa puede realizar saltos a subrutinas de interrupción, de forma que podemos conectar una señal digital de entrada a una subrutina del tipo trap. Aquí os muestro un ejemplo de código que establece la conexión entre el manejador de interrupciones y la rutina trap con la instrucción connect, mientras que la instrucción y signal di habilita la interrupción desde la señal digital que queramos. Bien, en este vídeo he realizado una primera aproximación al lenguaje rapid de ABB. En el próximo vídeo explicaré tipos de datos compuestos que nos permitirán definir las condiciones de trabajo para las instrucciones de movimiento del robot, que posteriormente también explicaré. Muchas gracias.